¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Canal 2 Noticias a mitad de semana, miércoles 15 de febrero. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Cristina? Un miércoles que se presentó con una temperatura baja, si se quiere, y que va a seguir descendiendo. Así es, hubo momentos en la tarde que se pudieron disfrutar, con un poquito de viento, nos decía nuestra compañera Ángela desde el móvil, con momentos de sol en Mar del Plata, y comenzamos ahora sí con el desarrollo de la información, nos metemos en el ámbito judicial y policial para contarles que en las últimas horas desbarataron una organización de facturas apócrifas que había evadido más de 2.500 millones de pesos en impuestos. Estamos compartiendo estas imágenes de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de la AFIP, que repetimos, desbarató. En el día de hoy, esta organización que generaba facturas truchas, que habría evadido 2.500 millones de pesos en impuestos por medio de la emisión de comprobantes apócrifos, según informó el mismo organismo. Exactamente, la investigación avanza a través de una causa penal tributaria en la que AFIP actúa como creyente en el Juzgado Federal de Mar del Plata número 3, donde hoy se llevaron adelante 30 allanamientos en forma conjunta con otros realizados en la ciudad de Buenos Aires y de Córdoba. Según informaron a través de un comunicado desde la AFIP, como resultado de los procedimientos ordenados por el Poder Judicial, quedaron detenidas, aprendidas, 6 personas involucradas en estas maniobras fraudulentas. Las áreas especializadas de la Dirección General Impositiva habían detectado que una organización creaba empresas fantasmas y utilizaba sujetos insolventes para generar usinas de facturación electrónica apócrifa. De esta manera, los usuarios de estos comprobantes falsos podían disminuir de forma ilegal sus obligaciones fiscales, lo que impactaba de forma negativa sobre los recursos de la recaudación tributaria. En total, los agentes comprobaron que la organización había emitido comprobantes falsos por 2.308 millones de pesos en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, con el correr del tiempo y la continuidad de las operaciones fraudulentas, las ventas simuladas por esta vía sumaron 4.800 millones de pesos. Repetimos entonces, la información desbarataron una organización de facturas apócrifas que habría evadido millones de pesos en impuestos. Y hablamos a continuación de otra investigación que es noticia en todo el país y que ha tenido algunas repercusiones en Mar del Plata. Tiene que ver con estas mujeres extranjeras, principalmente de la comunidad rusa, que han ingresado a nuestro país con el propósito en un principio de tener familia en la Argentina, de esta manera poder hacerse de la documentación y poder salir de sus países, se investiga si hay organizaciones detrás de todo esto. Y lo cierto es que en Mar del Plata, en el ámbito privado, han habido algunas consultas de mujeres embarazadas extranjeras, no tantas, son trascendidos. En este sentido fuimos a consultar al doctor Guillermo Cairol, obstetra, matrícula provincial, 91.994, que de esta manera habló en exclusiva con Canal 2. Lo que yo puedo referirme básicamente es al ámbito privado. Hubo algunas consultas en esta clínica, en otra, pocas. Es difícil decir si fueron, están relacionadas con esta avenida, pero da la sensación como que hay un pequeño movimiento que antes no se veía. ¿Es un pequeño movimiento turístico que vienen a la Argentina y tienen sus hijos acá por una cuestión de tener ciudadanía? ¿O es de la comunidad rusa acá en Mar del Plata? Bueno, de la comunidad rusa hay siempre, es mínimo. Lo que llamó la atención, yo no puedo responder a la pregunta porque realmente lo que yo tengo son todos trascendidos y solo de una paciente que me tocó atender, que se hizo un control y tampoco investigué muchísimo, ya estaba viviendo en Buenos Aires, iba a tener su hijo en Buenos Aires y vino a hacerse un control acá. Hay algunas consultas en lo privado, siempre estamos hablando, pero no mucho más. Después los motivos es lo que ha trascendido, hay gente que ha querido un poco refugiar, que son los mínimos, y la gran mayoría, porque lo que tengo entendido, es este tema de tramitación de documentación. Lamentablemente somos un país con muy buena medicina, baratos para el resto del mundo, y bueno, y es una salud abierta la nuestra, que a veces tiene su correspondencia con otros países y a veces no. Pero bueno, acá todo el mundo en la parte pública, obviamente. Lo que yo te digo es de la parte privada, hubo como un pequeño movimiento, muy difícil de saber si es de la comunidad común que tenemos en Mar del Plata o algo extra. Y en la parte pública yo simplemente tengo trascendidos y comentarios. Yo he hablado con algunas de las autoridades, me dijeron que no es relevante el movimiento que ha habido. Casualmente, bueno, hubo unos nacimientos de unos niños, de madres rusas en este último mes, pero no fuera, según me trascendieron, no fuera de la habitualidad de la gente que se atiende acá. Usted bien dijo, son trascendidos, no hay nada que pueda confirmarlo. No, yo no puedo confirmarlo porque no trabajo en el hospital, y esta a veces hay que verlo un tiempo después, porque a lo mejor casualmente vienen dos extranjeros y se atienden muchísimos en el hospital. La comunidad paraguaya, boliviana, bueno, y mismo acá también, hay muchos que tienen trabajo estable y tienen su obra social. Pero va mucha gente al hospital y a las salitas a atenderse. Acá la atención es gratuita, libre, y sabemos que también con otras especialidades ha pasado, que han venido a la Argentina por cirugías plásticas, o lo que nos orgullece porque es una buena medicina la que se hace acá, pero en algunos casos en su sector privado y en otros en el sector público. Cambiamos de información, ampliamos lo que les anticipábamos en la apertura, nos vamos a adelantar a lo que se va a vivir el próximo fin de semana, fin de semana largo por el carnaval. Recordamos que el lunes y martes será feriado, se espera una gran llegada de turistas a la ciudad de Mar del Plata, y una de las propuestas culturales, recreativas de espectáculos más importantes que va a tener nuestra ciudad tiene que ver con lo que se va a vivir en la plaza del Paseo Aldrey. El show de Flavio Mendoza Extravaganza, que está celebrando sus 10 años en nuestra ciudad, también se despide de la Argentina, ya que el gran artista y productor Flavio Mendoza ha decidido irse por algunos años a Canadá a llevar allí su espectáculo. Lo cierto es que se vivirá un show con un gran despliegue tecnológico, con más de 40 personas en escena. En el día de hoy comenzaron a llegar 8 camiones con equipos, ha comenzado el armado allí en la plaza seca del Paseo Aldrey, y estuvimos con Héctor Gordillo, él es productor de Flavio Mendoza, y nos anticipó algo de lo que se va a vivir el próximo fin de semana, y aprovechamos también para contarles que ante la gran demanda de público para poder disfrutar de este show, han agregado una tercera función para el próximo domingo. Estamos en el preliminar, anoche llegaron los camiones que transportaron todos estos equipos, imagínate, son 8 camiones, de los largos, que traen toneladas y toneladas de equipos para poder montar el escenario, que se complementan con los productores de Mar del Plata, las luces, el sonido, las pantallas, son de acá de Mar del Plata, así que bueno, con mucha expectativa. ¿El escenario va a ser aquí en la plaza seca? El escenario va a ser acá, sobre ese área donde están trabajando los chicos, se va a montar el backstage, y de ahí hacia adelante, más o menos hasta por acá, va a llegar el escenario, que va a 14 metros de altura, por lo que da, o sea, entra a medida de este lugar, que va a ser el lugar más exclusivo de toda la gira, por el ambiente, por lo pequeño que es, 1.100 personas nada más de capacidad, y es tan pequeño que de donde se siente lo van a ver perfecto. Esto es una inversión maravillosa y millonaria, ¿no?, que se apuesta a la ciudad de Mar del Plata. Sí, es un gran esfuerzo, y quiero recalcar directamente que si el apoyo del visionario de Mar del Plata, que fue el hombre que revolucionó Mar del Plata, el señor Aldrey, que nos ha apoyado cuando entendió el tamaño de esta producción, de una manera tan grande que, como yo le comenté, le digo, usted debería ser el productor, porque sin usted esto no se hubiese podido hacer, verdaderamente, y la voluntad expresa de Flavio de querer venir a Mar del Plata con extravaganza 10 años antes de irse a Canadá. Flavio Mendoza se debía a una visita, a una última visita a la ciudad de Mar del Plata. Sí, sí, él durante estos 10 años de historia de Flavio era una de innumerables temporadas previas a esos 10 años ya, porque él empezó desde muy chico. Entonces Mar del Plata es como verdaderamente lo que es, ¿no?, una ciudad mágica, que también la ciudad nos ha apoyado, el centro comercial, el hotel, todo, todo el mundo ha puesto su grano de arena, pero el señor Aldrey puso un cerro. ¿Qué días serán las funciones? Mirá, vamos a aprovechar el canal 2, que es el canal oficial de extravaganza en Mar del Plata, para anunciar la tercera función. Tenemos función el día sábado a las 21 horas, el día domingo a las 21 horas, y ahora por la gran recepción que ha tenido el show en Mar del Plata, vamos a abrir la tercera función, en este momento. O sea que van a estar a la venta. Yo sé que van a volar las plateas altas, porque duraron muy poco a la venta, así que muy contentos, muy contentos. ¿Quién quiere perderse? No, 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 espero, porque también la inversión de este show es irrecuperable. Nosotros estamos haciendo esto en agradecimiento a Mar del Plata, porque se lo merece, porque forma parte de la historia de Flavio, y a pedido de él vinimos. Y para mí, traer mucha de la historia que une a mi familia en el mundo del espectáculo acá, el señor Aldrey recordó todas esas historias, y es un reto muy grande. Y lo van a ver cuando vean el show. La gente se queda con la boca abierta, no entiende cómo se trajo todo esto acá, porque hay piletas hidráulicas, escenarios hidráulicos, plataformas que salen del agua, 70.000 litros de agua temperada a 38 grados, escaleras por los costados como un teatro, una producción de primera, que logró, lógicamente, llegar tan alto que consiguió Flavio lo que era su último reto, la internacionalización. Ahí estaba entonces Héctor Gordillo, productor de Flavio Mendoza, anticipando lo que será este gran despliegue artístico. Repetimos entonces, el próximo sábado, la primera función a las 21 horas, el domingo la función que estaba prevista de las 21, se agrega otra para las 23, pueden sacar las entradas a través de internet, del www.fullshow.com.ar, a aprovechar, a no dejarlo para último momento, porque realmente es un evento que pocas veces se va a ver en nuestra ciudad, un espectáculo de jerarquía, y que jerarquiza de esta manera a la ciudad de Mar del Plata, en un contexto tan especial como es el del paseo al Drey. Cambiamos ahora de información, vamos a compartir imágenes de una capacitación que llevaron a cabo bomberos de la ciudad de Mar del Plata, se trató de capacitaciones para sofocar incendios que se produzcan por litio, claro, es un elemento químico, presente en diferentes tipos de baterías. Como siempre, agradecemos la gentileza del amigo de Canal 2, de Pablo Funes, con su dron, con estas imágenes desde el cielo. Las acciones se desarrollan en el predio de Materia Hermanos, una empresa bien marplatense, dedicada a la elaboración de oleoquímicos y derivados, la cual también aportó un camión cisterna con agua para el entrenamiento de los bomberos. Un gran despliegue el que estamos observando. En el lugar ubicado allí, en la zona de Intendente Camuso, al 1300, se llevaron a cabo en el día de hoy estos simulacros para que los bomberos adquieran así la destreza necesaria para lograr sofocar este tipo de incendios. Y aprovechamos también la ocasión para saludar y reconocer a los bomberos de la ciudad de Mar del Plata y de la zona por el trabajo tan importante que realizan y particularmente en el verano con todo lo que tiene que ver con los incendios forestales. Lo cierto es que en estas capacitaciones estuvieron presentes el comisario y jefe del cuartel central de bomberos de Mar del Plata, Alberto Gaba, el comisario y bomberos Sebastián Álvarez de Toledo y también responsables de la empresa Materia Hermanos. Estas imágenes entonces del dron de Pablo Funes que usted las puede ver a través de la pantalla de Canal 2. Comenzamos un nuevo bloque de noticias. Les contamos que hoy 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil y fuimos a dialogar a través de nuestro móvil con una referente en Mar del Plata del voluntariado, del trabajo a corazón, acompañando a los niños, pacientes oncológicos y también a su familia. Estamos hablando de Cristina Gramajo de la ONG Pequeños Guerreros. Hoy es la lucha contra el cáncer infantil, una ONG que trabaja desde un voluntariado. Hoy es una institución, un referente muy importante para la población infanto-juvenil que esté afectada por esta enfermedad. Entonces, bueno, desde el voluntariado a lo que es la institución, nosotros hemos aprendido mucho sobre el cáncer y todas las necesidades que también infieren en el bien común, como por ejemplo las colectas de sangre. Una lucha que cuando hay un niño, es el niño, la familia, los amigos, el entorno, porque siempre la empatía cuando hay un niño de por medio es mucho mayor. Sí, yo siempre digo, estoy fuerte. Siempre digo, bueno, no me va a afectar. Y sin embargo, cuando escuchás las edades, la forma en que se presentó esta enfermedad, es un volver a empezar. Es así como vos decís, y después cada situación es diferente. Capaz que es la misma enfermedad en dos familias donde están afectadas socialmente. Entonces, bueno, las actividades de la ONG son siempre de aprender, porque la sociedad va cambiando día a día hoy. Así que desde lo que es la atención al paciente, que es extra hospitalario, y toda la atención integral al grupo familiar, es un trabajo que hoy, que se conmemora, es dar difusión para que la gente tome conciencia de lo que es esta enfermedad. Se está brindando mucho material a través de nuestras redes, a través de esta ley aprobada, que se está trabajando tanto en la ley oncopediátrica. Y este año vamos a estar abocados mucho a eso, dando información de qué se trata la ley, estate atenta a los síntomas de tu hijo, hay que tener el diagnóstico a tiempo, hay que tratar a tiempo a la criatura. Así que la ONG, este año 2023, va a trabajar muy fuertemente en todo lo que respecta a esta ley oncopediátrica. Con tu experiencia, acompañando a tantas familias, como venís haciéndolo durante años, a estos pequeños guerreros, ¿qué pensás cuando te dicen que muchas veces el cáncer se despierta por cuestiones emocionales? Y los niños tan pequeños a veces no son conscientes de esas cuestiones emocionales. Se está trabajando, lo trabajamos arduamente, siempre cambiamos los formularios de preguntas con las familias para ver para dónde van, ¿no es cierto? Creemos que son multisituaciones de cómo se presenta el cáncer, la genética, la predisposición de la criatura, el ambiente, lo emocional en la gestación podría ser, ¿no es cierto? Pero sí, hay alguna cosita que por ahí los psicólogos ponen en la mesa de nuestros trabajos, como diciendo, qué justo, ¿no? Esto, mira, otro nene con tal problemática. Sí, se habla también de lo emocional. Muchas veces se reitera en familia. Se reitera, claro, por ahí son primos. Entonces vos preguntás, viven en el mismo lugar, porque vos querés ver si es por el agua. Hemos hecho trabajos, trabajamos mucho, pero bueno, nosotros después de trabajar todas estas problemáticas que vos ponés en esta nota, dijimos, no podemos tanto, porque es como empezás a raspar y salen un montón de cosas. Entonces dijimos, bueno, vamos a concentrarnos como institución, a contener familias, a fortalecer nuestros dispositivos, que son unos cuantos, ¿no? Desde lo que es la recreación, la parte educacional, la parte de ocio, la contención, lo que sería en el hospital. Así que tenemos mucha, mucha tarea ahí. Y la verdad que no estamos trabajando en lo otro. Cristina, ¿cómo puede hacer la gente para colaborar, para concientizarse, para trabajar esta situación que tiene que ver con un dolor muy grande para tanta gente, pero sobre todo para un niño? Se puede postular como voluntario, con conciencia de ser un voluntario que va a trabajar sin remuneración. Y esto lo digo porque hay mucha gente que comienza y después se desgana y realmente un trabajo solidario se ve en la permanencia, ¿no? Es estar por lo menos un año con la ONG acompañando. Después puede colaborar con todo lo que puede hacer de donación, tanto sea dinero como ropa, calzado, alimento, útiles que se vienen ahora la época escolar. Y llamándonos al 223-562-8421 y ahí le podemos brindar más información. Ahí estaba entonces Cristina Gramajo que resaltamos, destacamos el trabajo que viene realizando hace tanto tiempo, dándole contención y acompañamiento a estos niños y a sus familias en un momento tan, pero tan especial. Cambiamos de información. Hablamos una vez más de algunos de los resultados que ha arrojado el censo realizado en el año 2022, el año pasado en todo el país, pero particularmente datos de la ciudad de Mar del Plata de General Poirredón. En Mar del Plata viven 111 mujeres cada 100 varones. Es la cifra más elevada de toda la provincia de Buenos Aires, a excepción de algunos pocos distritos que pertenecen a Lamba. El partido de General Poirredón tiene el mayor índice de feminidad de toda la provincia de Buenos Aires, salvo algunos partidos del conurbano. De acuerdo a los datos surgidos por el censo de 2022 en Mar del Plata y Batán, residen 111 mujeres cada 100 varones. Por encima de todos los partidos que lo rodean, como por ejemplo, Mar Chiquita, 103 cada 100, General Alvarado, 107 cada 100, Balcarce, 106 cada 100 y Ayacucho, 104 cada 100. Con una población total estimada en los datos provisionales de 682.605 en General Poirredón, viven 355.574 mujeres, lo que representa un 52,61%. Los partidos de la provincia de Buenos Aires, que mayor proporción de mujeres tienen entre su población son Vicente López, seguido por San Isidro, Morón y Avellaneda. Precisamente, San Isidro es el partido-departamento con el índice más elevado de todo el país, mientras que la provincia que se destaca en este apartado es la provincia de Santa Fe, con 108 mujeres cada 100 hombres. Nos metemos en el plano de la educación, porque finalmente, y luego de mucha, pero mucha lucha, la escuela secundaria número 38 va a tener su edificio, con una particularidad, no se podrá utilizar durante el mes de marzo, como lo había prometido el propio ministro Silión, y lo cierto es que estuvimos dialogando sobre este tema con Mónica Lense, quien es consejera escolar. No se va a poder utilizar, él hizo una entrega para los medios, o sea, entregó las llaves, abrió la puerta, se filmó, se hizo todo el anuncio, entró la SIE, entró consejeros del frente de todos, y con posterioridad no pasó nada. Fue solamente una apertura para las cámaras, aparentemente, porque el edificio sigue sin poder habitarse hasta el momento. Y, supuestamente, las obras iban a estar terminadas en marzo para que los chicos comenzaran a estudiar en su propio edificio. ¿Qué va a pasar ahora con esa matrícula? En realidad, el proceso que se llevó adelante con la 38, que viene desde el año 2021, viene repleto de anuncios que no llegan nunca a su fin. Se anuncia primero en el 2021 una compra, a espaldas de la que era entonces la presidenta del Consejo Escolar, Karina Sarmesoni. Posteriormente pasa todo el año, viene Sileoni, hacen esta entrega de llaves, entran al edificio, filman, y al edificio le faltan un montón de reformas, no tiene luz, no tiene agua, no tiene gas. Las reformas que hacen falta para que los chicos puedan asistir en este ciclo lectivo son varias, es una obra muy grande la que se necesita hacer, y no empezó el proceso licitatorio. Consejera, le quiero preguntar, ¿en qué situación se encuentra hoy la oposición en este Consejo Escolar y cómo están trabajando? Porque se supone que eso tendría que ser un trabajo en conjunto para sacar adelante las escuelas, sin embargo se ve una grieta importante. Para que usted se dé una idea, y volviendo al tema de la 38, con eso le voy a explicar más o menos cómo está la situación. Cuando el Ministro Sileoni vino a filmar cómo le entregaban las llaves, esto se hizo a espaldas del resto de los consejeros escolares, lo hizo solamente un bloque con una persona del bloque, que fue la encargada de filmarse, la Presidenta del Consejo Escolar no estaba al tanto, y por supuesto muchísimo menos nosotros. Nosotros nos enteramos de esa supuesta entrega del edificio para la 38 por los medios de comunicación. Esa es la situación que está viviendo la oposición en el Consejo Escolar hoy. Y a través de nuestro móvil, junto a Ángela Damboriana, estuvimos recorriendo algunos negocios que se dedican exclusivamente a la venta de uniformes escolares, a las familias les implica un costo importante, no solo el uniforme, también la canasta escolar, la lista de materiales, claro, luego durante todo el año pueden transitar el ciclo lectivo de esta manera. Y vamos a compartir el siguiente informe respecto a los precios y al comportamiento también de los consumidores. El año empezó muy temprano, pero ahora ya estamos a full. Esta semana próxima y la otra son semanas bravas. ¿Qué se debe de que hayan comenzado con mucha anticipación? La verdad, no sé. Gente que podría haber cobrado aguinaldos y se fueron preparando. A veces la gente prevé que por ahí falten uniformes, como está faltando mercadería. En general puede haber sido por eso, gente que por ahí se anticipa. Pero bueno, y ahora aprovechan el tema de las promociones, que son las promociones de tarjeta, que es la época, ¿no es cierto? Muchos esperan eso también. Si hablamos de uniformes y hablamos de precios, por ejemplo, un guardapolvo blanco, que es algo muy típico y convencional, ¿en cuánto está? Mira, un guardapolvo básico arranca en los 4.000 pesos, ¿sí? Va cambiando por talle, pero arranca así, un guardapolvo de buena calidad, digamos. ¿Y después en cuanto a lo que es un uniforme escolar? Y mira, lo que es en colegios privados, por ejemplo, hoy tenés un... Básicamente tenés un costo de 20 a 25.000 pesos. O sea, un conjunto deportivo arranca en los 15.000... No, perdón. Un conjunto arranca, depende del modelo, pero arranca en los 11.000, 12.000 pesos. Bueno, ya comprando lo que es el uniforme para el comienzo de clase. Sí, ha crecido la niña, así que hay que, nada, renovar el vestuario. ¿No se puede rescatar nada del año pasado? La campera nada más. Sí, sí, sí. Bueno, ya te hablaron de precios, te contaron más o menos. Sí, averigüé por WhatsApp, pedí la lista de precios y ya más o menos sabía cuánto estaba. Y aparte me recomendaron también en el grupo del colegio que venga para acá, porque la mayoría compra acá, así que vine para acá directamente. ¿Dos hijos? Sí, Sanchez y Simón. ¿Renovación para los dos? Sí, para los dos, sí. Sí, sí, sí. Sí, porque van creciendo y aparte ya los destruyeron los del año pasado. Bueno, ¿buscando uniforme? Sí, en realidad para reponer un poco lo que ya lo venimos usando en el año. ¿Qué es lo que falta? La remera más que todo. Sí, sí, sí. ¿Y lo demás? Sí, como ya viene, zafa, zafa. Por lo menos un tirón hasta mitad de año seguro. Hasta que vuelva a pegar el estirón, ¿no? Sí, exactamente, parece. ¿Ya conocés los precios más o menos? No, la verdad no vine este año, siempre compro acá, pero no vine este año. Pero bueno, por la calidad siempre volvemos, digamos, al mismo lugar donde nos sirvió, digamos, el uniforme. ¿Cuesta lo que es el comienzo de clase, entre útiles escolares, uniforme, mochila? Sí, se hace pesado, pesado. Sí, por eso hay que ir comprando de a poquito, aunque sea. ¿Primer grado? Primer grado. Así que uniforme totalmente nuevo. Iba a un jardín municipal, así que ahora a escuela privada. Ya sabés los precios más o menos. Por lo menos para ir tanteando. ¿Hay que comprar todo? Todo. ¿Remera, conjunto deportivo? Conjunto de gimnasia, buzo, pullover y pantalón dos, por lo menos, chomba también. ¿Ya fuiste comprando lo que es útiles escolares? No, ahora voy a ir. Ya también fui a averiguar precios. ¿Ya estás preparada con promociones bancarias, billetera, efectivo? Sí, con promociones bancarias y efectivo, para ir comprando. Los libros todavía no los sé, primer grado no sé, todavía eso no nos dieron. Es un lindo momento este, ¿no? Para compartir con el pequeño. Hermoso, sí. Cambiamos de información, les contamos que el gobierno provincial anunció la implementación de las recetas electrónicas en las farmacias a partir del 28 de febrero y es por ello que fuimos a consultar al presidente del Colegio de Farmacéuticos, Mario de la Maggiore, que nos brindó una explicación de lo más importante que tiene que saber el ciudadano. Todavía no tenemos precisiones, Anuncio. Si bien la receta electrónica es una receta que se está implementando hace mucho, fundamentalmente el PAMI, es un sistema que funciona y muy bien. También, no nos olvidemos que el PAMI, si bien es muy muy grande, es un sistema cerrado donde tiene sus propios efectores médicos, o sea, los médicos tienen cápitas que tienen determinada cantidad de pacientes a los cuales deben su atención y los médicos del PAMI tienen la firma digital, digamos, como para hacer esa receta electrónica. Es una receta que se hace, se sube, como comúnmente dice, a la nube y el afiliado puede ir a cualquier farmacia, y esto es muy importante, a cualquier farmacia que atienda PAMI, no solamente de Mar del Plata en este caso, sino de todo el país. Hoy fui al médico y viajó a la Quiaca, en la Quiaca va a ser atendida con la receta digital que está en la nube. El paciente no se va con ningún papel del consultorio, simplemente tiene que ir a la farmacia con su número de beneficiarios, o sea, con su carnet de PAMI, se entra en la página de PAMI, se observa si está la receta ya cargada y se dispensa. Cuando se dispensa, se valida y se imprime. A nosotros nos queda un papel, que la imprimimos nosotros, pero la receta al ser dispensada y al ser validada, desaparece, o sea, que no permite que se pueda comprar dos veces la misma receta. Es un medicamento por mes. Esta es la receta electrónica que viene funcionando ya hace mucho tiempo en PAMI y muy, muy bien. Bueno, pues ahora los demás sistemas están diseñando su propia receta electrónica, alguna de mejor manera, bueno, vamos a ver cómo va a funcionar, ya tenemos varias obras sociales que hacen esto. No te puedo dar precisiones, pero algunos sistemas cerrados, por ejemplo, el hospital de la comunidad ya la tiene en funcionamiento, pero fundamentalmente lo que se dijo a través del gobierno provincial hoy es que ya están habilitados los médicos para ir a registrar su firma electrónica, condición sine qua non, para hacer una receta electrónica. O sea, porque al no existir el papel, al no haber papel, va a ver que tiene que tener el médico una firma electrónica, que solamente con su código la tiene él. Esto es lo que se está implementando. Bueno, veremos, bueno, después cada sistema, cómo lo implementa, bueno, eso está por verse. Nosotros por lo menos, no es que tengamos confusión, si no tenemos desconocimiento, sería muy bueno que unifiquen todo, pero no... Cada uno toca su guitarra y cada uno hace su propio sistema y después con el andar veremos si esto va a funcionar bien. En PAMI funciona perfecto. Punto final para la estadía del seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped en Mar del Plata, con una victoria, al igual que los tres partidos anteriores, cuatro partidos ganados de forma consecutiva, los cuatro disputados en el estadio panamericano ante Irlanda, en este caso por 3 a 0. Muy buen rendimiento de las chicas argentinas, los goles de Majo Granato, de Agustina Gorcelani y de Agustina Albertario para completar este 3 a 0. Y como les contaba, cuatro victorias consecutivas, diez goles a favor, un solo gol en contra, teniendo en cuenta que los partidos anteriores las Leonas se impusieron por 2 a 0, 2 a 1 y 3 a 0. Y también lo mismo sucedió en el día de ayer. El equipo argentino ahora tendrá unos días de descanso y luego retomará los entrenamientos en el marco de la preparación para reanudar la competencia de la Pro League, de la disciplina, claro. Las Leonas ahora van a disputar en la ciudad de Hobart, sendos compromisos oficiales ante sus pares de Australia, el local, y Estados Unidos, del martes 28 de febrero al domingo 5 de marzo. Ya falta muy poquito para este compromiso y claramente el gran objetivo de este año son los Juegos Panamericanos, que se van a disputar en octubre en Chile como preparación y obviamente buscando el boleto para los Juegos Olímpicos de París 2024. Hermosa visita de las Leonas por nuestra ciudad. Esperemos, por supuesto, que regresen. Y luego del partido hubo conferencia de prensa. Tanto el técnico como una de las Leonas realizaron un balance de lo que fueron estos días en Mar del Plata. Creo que el balance es muy positivo porque nos planteamos de venir a entrenar, a jugar, transfiriendo lo que venimos entrenando y a disfrutar. Y bueno, nos vamos, digamos, con las tres cosas. Entrenamos, creo que fuimos de partido partidos, buscando transferir las cosas que estamos entrenando, que sobre todo son las combinaciones en ataque, como decíamos, y el juego duro en defensa y con algunos detallecitos más. Y bueno, lo pudimos transferir y pudimos disfrutar también de esta hermosa ciudad. Bueno, es un poco lo que dijo Fer. Creo que es espectacular haber ganado el año con los cuatro partidos. Creo que ya empezó un proceso muy importante. Está buenísimo empezar a ganar minutos todas las jugadoras que estamos en este proceso. En distintos partidos, hasta hoy, se han podido tener las propiedades a la hora. Y sobre todo, también sabiendo que estamos próximos con la Pro League, así que está bueno ya empezar a ganar minutos de partidos y lo tenemos que decir. ¿Julian? Sí, se habla mucho de los Panamericanos, pero justamente se vienen los Pro League primeros, ¿no? ¿Cómo se preparan para eso? Así, como estamos haciendo. Nada, arrancamos el primero de febrero con el gran objetivo del Panamericano, pero sabemos que en el medio están todos estos partidos de Pro League. Sí, por eso era ideal juntarnos y tratar de, aparte de los partidos, la gira en sí te da la posibilidad de hacer doble turno, de entrenarte más, de ver videos, de hablar con la chica, de fijar más fácil las cosas que si uno está en el Senar, estás entrenada a la mañana y ya no puedes meter doble turno y tampoco puedes hablar con ellas, tampoco le puedes mostrar videos y demás. Entonces, así es como que el foco es mucho más rápido y se puede transferir mucho más rápido a la cancha. Y para esto prometimos los partidos, un rival, digamos, no digo parecido a Australia en el juego, tanto en el juego, pero sí físicamente, es un rival importante y que nos da la posibilidad de preparar de la mejor manera lo que viene ahora con Australia y con Estados Unidos. Nuevo bloque de noticias en la pantalla de Canal 2 y hablamos de lo que ocurrió en el día de hoy con la cotización del dólar blue, del dólar paralelo y la información que compartimos a través de internet, del sitio web del diario La Capital, para contarles que el dólar blue en el día de hoy cotizó en Mar del Plata, cerró este miércoles 15 de febrero a 383 pesos para la venta y 377 para la compra, es decir, un peso por debajo de la cotización del día de ayer. Ayer, que se conoció el dato de la inflación del mes de enero que les dábamos en la tercera edición de noticias, del 6%, es por ello que fuimos a hablar de estos temas, de la inflación en el país y también de lo que pueda llegar a ocurrir con el dólar en el corto plazo, con el economista, el licenciado Ricardo Panza. Está bastante por encima del pronóstico del 4% que se había hecho cuando se lanzó el programa del control de precios y sustituye la inflación de enero del 2022, que fue del 3,2, por un número que bien podría ser el doble. Quizás no llegue, pero bien podría ser el doble. Esto transforma la inflación que del año calendario 2022 fue casi el 95%, la llevaría a algo más del 98% y si estos números siguen en esos valores es posible que nos arrimemos o superemos la barrera del 100%. ¿Qué es lo que determina en esta etapa, digamos, el aumento, el índice de precios por encima de lo pronosticado? Bueno, la primera cosa, la más evidente o la más notoria en todo caso es la carne. La carne luego de un proceso de liquidación de hacienda, en parte por bajos precios y en parte por la sequía que obligó a los productores a liquidar la hacienda en el estado en el que estaba, hoy empieza a tener un proceso de recomposición de esto y a retener lo poco que hay y de esa manera la escasez hace que los precios empiecen a subir. Ya la media respuesta en manos del carnicero antes de que él fije sus precios ha aumentado alrededor de un 50%. Con lo cual, cabe esperar que los aumentos prosigan en la carne. Frente a esto, el gobierno ha reaccionado con un programa especial para que algunos cortes no tengan el precio tan caro, pero la noticia es que el resto de los cortes van a subir todo lo que los demás no subieron porque por algún lado el carnicero tiene que recuperar el costo de la media res. Menos notorio y menos evidente son anuncios que estaban ya pronosticados desde antes y que se pusieron en práctica en enero y que se esperaba que la carne no hiciera este aumento mucho más alto. O sea, hubo aumento en las tarifas de los servicios, hubo aumentos en las cuotas de las escuelas, hubo aumento en la indumentaria, muchas cosas que están vinculadas con el presupuesto escolar. Ha estado un poco frenado toda la cuestión gastronómica, la cuestión de indumentaria, pero esto ha empujado el índice. Y es de esperar, digamos, que el próximo mes no sea un índice tan alto, pero va a estar igualmente por encima del 4% con toda seguridad. Una economía que está muy ligada al dólar, ¿esto también va a repercutir? Tardo o temprano el dólar acompaña la evolución de los precios y convengamos que con una cotización como la actual de 381 pesos, lo está siguiendo de atrás. Así que es de esperar que posiblemente en un mes y medio o en dos meses haya un nuevo salto en la cotización del dólar. De momento el mercado está tranquilo, pero cuando los primeros datos de la primera etapa de la cosecha del campo, que sabemos que van a ser malos porque la sequía ha hecho estragos en muchas provincias del país, nos brinden, digamos, los primeros guarismos y la primera escasez, digamos, tanto de exportación como de recaudación tributaria, es seguro que la escasez de la divisa va a ocasionar un nuevo salto en la cotización. Y vamos a hablar de un importante sector económico que tiene el Partido General Pueyrredón, como es el sector fruto y hortícola, que desde hace ya un buen tiempo mantienen un reclamo, le piden al municipio ser escuchados, por eso mismo frente al Palacio Municipal realizaron otro verdurazo. Una vez más estamos acá haciendo un verdurazo. Bueno, la situación nos obliga. La verdad que hoy por hoy estamos sufriendo más que antes. Los reclamos, si bien siempre son los mismos, los mismos, para nosotros la situación en el campo se agrava cada vez más y más. Así que nunca fuimos escuchados. Una sola vez creo que nos atendieron, nos agraron un petitorio, pero nunca fuimos llamados, nunca fuimos, la verdad, atendidos por nadie. Y nosotros no venimos acá a pedir que nos regalen cosas o que nos donen, simplemente nosotros queremos venir. O sea, venimos acá porque somos parte del Estado, somos miles y miles de pequeños productores que ponemos las verduras sobre el plato del pueblo, ¿no? Sufrimos con los tarifazos hoy por hoy, se pagaba 7, 8 la luz, hoy pagás 30 el gasoil. Los grandes terratenientes tienen un subsidio del 50%, tampoco nosotros queremos llegar ahí, pero por lo menos queremos tener algo. Nosotros anhelamos con un pedazo de tierra. La mayor venta ustedes la hacen, ¿dónde? ¿Dónde es la mayor venta que ustedes realizan? La mayor venta nosotros la hacemos culata, camión en la quinta, porque no tenemos un lugar, también tenemos un petitorio donde nosotros podamos vender al Estado, si hay muchas escuelas, colegios, todas esas verduras que se comen por ahí son llevadas por los intermediarios. Nosotros no tenemos ese camino, ese... Directo. Claro, directo al consumidor, directo... Nosotros queremos un mercadito popular, por lo menos vender una vez, dos veces por semana. Gracias. 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 Gracias.